¡Suscríbete al canal! 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 lanzar ahí para que no lo agarraran atrás, pero un juegazo del señor Gropurdy cada vez lo está haciendo mejor, cada vez se ve mucho mejor, no pareciera un señor irrelevante, no pareciera que es su segundo año en la NFL, me parece que está haciendo una mancuerna perfecta con Kyle Shanahan, yo no sé si es el tipo de coreback que Shanahan estaba buscando, tal vez él estaba volteando a ver este tipo de nuevos corebacks como obviamente Trey Lance, de este estilo, que pudieran expandir más el ataque, pudiera ser más peligroso, un poco lo que hizo Joshua Dobbs de los cardenales, que hizo mucho daño con las piernas, pero al final se encuentra con un coreback, tal vez no es lo que estaba buscando, pero sí era lo que necesitaba Shanahan, alguien que entienda exactamente qué es lo que se tiene que hacer adentro del campo y cómo se tienen que ejecutar las jugadas y cómo tienes que limpiar la zona con la mirada y encontrar tu objetivo, ser preciso, no tener miedo a tirar en ventanas pequeñas, no lo tiene Purdy y tampoco le da frío tirar largo, no tiene el gran brazo, pero tiene el brazo para tirarte un pase de 40 yardas sin problemas, entonces yo creo que lo de Purdy es de 10, o sea, por un pase incompleto no le vamos a bajar la calificación, lo de Brock Purdy fue una locura, su cara de felicidad cuando notó por tierra, de verdad parece un chamaco de secundaria, tiene una cara de niño ese señor Purdy, pero juega como un veteranazo, mis respetos para el señor Buck Purdy, lo está haciendo espectacularmente bien, línea ofensiva, lo hace bien, solamente una captura de Purdy, le pegaron muy poco, realmente no fue tanta la presión que le pudo meter a Arizona y pues generaron, ayudaron a generar las 124 yardas que se llevaron los Niners por tierra, 101, 106 de McCaffrey, 10 de Mason, 6 de Samuel, 3 de Yushek, la verdad es que lo hizo bastante, ya nada más Darno la entró ahí a poner la rodilla al suelo al final, es menos una yardita, pero bueno, 124 yardas por tierra son de lo que estamos hablando con los Niners, eso se espera que se hagan, estamos hablando de que fueron en total 300, rayando las 400 yardas totales de los 49 de San Francisco, ¿qué más le podemos pedir la línea? Cada vez también creo que lo está haciendo mejor, obviamente faltan sinodales más difíciles, ¿no? Creo que una buena prueba van a ser los vaqueros dentro de 8 días, ese va a ser un juego en el que me parece que van a ir por todas contra Purdy, lo van a tratar de hacer que cometa errores, seguramente lo capturarán algunas veces, porque la frontal de los vaqueros es muy fuerte, es muy rápida, entonces ese va a ser una buena prueba para la línea, pero me parece que ha ido mejorando partido tras partido, y lo importante es que se mantiene sana, ¿no? Eso es lo más importante con nuestra línea ofensiva, que se mantienen sanos los muchachos, y pues bueno, vamos a llegar con plantilla completa contra los vaqueros en ese sentido, yo a la línea le doy un 9 también, ¿no? Por ahí tal vez algunas cosillas que no están tan chidas, sobre todo ya sabemos que Máquez es medio flojón, Brendel salió muy bien en unos bloqueos, 9-9-5 yo le doy a la línea ofensiva, la neta bien, y esa capturilla que nos hizo perder 12 yardotas, ¿no? Pero en general bien. A la cerrada George Kittle, como bien lo mencionamos o lo platicamos ayer en la plática postgame, pues sí nos está apareciendo, ¿no? Y es que lo queremos ver agarrar pases, porque así nos tenía acostumbrado, sobre todo con Garópolo, me parece que Garópolo era pues el coreback que se iba a la segura, los pases cortitos y siempre Kittle está por ahí, ¿no? Purdy está buscando otras cosas, Purdy está buscando hacer más daño, ser un poquito más horizontal, esa es una de las razones por las que Kittle no está brillando tanto como receptor, pero como bloqueador lo está haciendo espectacular, George Kittle está sacrificándose, como les decía también, contra gigantes brilló él, contra gigantes brilló Divo, esta vez le tocó a McCaffrey y le tocó a Ayuk, y entonces ahí se van alternando las armas, me parece que lo de Kittle bien, o sea, no podemos, por ahí se llevó un pase, ya llevó Kittle, un pase me parece que fue completo por ahí el que agarro, casi empezando el juego, pero bien, a la cerrada bien, corredores, corredores Christian McCaffrey, pues qué podemos decir, el señor es un fenómeno brutal, cuatro touchdowns, o sea, se lleva cuatro touchdowns McCaffrey, corre, agarra pases, como decía, nada más le faltó, como contra los Rams el año pasado lanzaron un pase de coreback, McCaffrey es una máquina que sabe hacer de todo, sabe hacer daño, yo no entiendo por qué se estaba despreciando en Carolina, pero bendito Dios que llegó a los Niners, y lo de McCaffrey se está volviendo realmente, ya se está hablando hasta, es muy temprano en la temporada, pero ya empieza a entrar en los candidatos, en la plática de MVP, si sigue jugando de esta forma, sabemos que por lo regular se lo lleva un coreback, algún mariscal de campo, pero el que ya esté en la conversación, acaba de ser nombrado jugador ofensivo del mes de septiembre, y ya empezó con octubre, con todo, entonces aguas con McCaffrey, que seguramente va a ser el jugador ofensivo de la semana, eso sin lugar a dudas, Juchek bien, ya saben que los bloqueos, pero también fue involucrado, se llevó dos acarreos para tres yarditas, no, por ahí casi anotaba, se le fue, bueno, no lo dejaron pasar, pero Juchek bien, me gusta que lo estén involucrando más, por ahí también se llevó un pasecillo, también el buen Kyle Juchek, bien, aparece, creo que es el juego donde más lo involucran como corredor, como receptor, bien por el señor Kyle Juchek, pues es que a la plantilla de corredores no tengo más que darles un 10 también, por nada más por lo de McCaffrey, y aparte Mason aporta 10 yarditas más, por ahí anda el Floki ya haciendo relajo, no sé qué, no sé qué trae, pero bueno, ya saben que esto es en vivo y a todo color, pero bueno, así las cosas señores, este, defensiva a receptores, perdón, pues Brandon Ayuk también se lleva un juegazo, 6 recepciones, 148 yardas, 14.7 yardas en promedio, no se llevó anotación, pero otra vez una gran actuación del señor Brandon Ayuk, que si sigue con estos números, fuera del juego, que no puede estar contra gigantes, lo ha estado haciendo bien casi todo el año, y podría estar empezando a apuntarse para ser pro bowler este año, el señor Brandon Ayuk, de verdad, y se está volviendo el blanco favorito de Brock Purdy, y eso me encanta, ¿no? La neta, digo, Divo, pues es Divo, pero si Ayuk está resultando mejor, pues vámonos con Ayuk, y lo está haciendo bien, plantilla de receptores, no estuvo Jennings, por lesión, pero lo hicieron bien, ¿no? Por ahí apareció ahorita, les digo, ¿quién más apareció? Obviamente McCaffrey, que además de sus 106 yardas por tierra, se aventó 171 por aire, ahí les encargo, pero Ray Ray McLeod 22 yardas, Jordan Mason 13 yardas, Willis Need 9 yardas, George Kittle 9 yardas, Ronnie Bell 7 yardas, Kyle Juche 4 yardas, vean, nada más utilizo 3, 6, 8 receptores, el señor Brock Purdy abriendo todas sus opciones, perfecto por receptores, también les pongo, les pongo 9, porque me hubiera gustado que se llevaran algún touchdown, se lo llevo McCaffrey, pero que algún receptor se hubiera llevado un touchdown, no hubiera estado bien, pero les pongo un 9 a la plantilla de receptores, que también además hay que decir, en el sistema, en el esquema de los Niners, los receptores demuestran que también tienen que saber bloquear, y los receptores de San Francisco me parece que es de los que mejores trabajos de bloqueo hacen en toda la liga, ojo con eso, porque bloquean muy bien los receptores de los 49ers, entonces a la ofensiva de los Niners, yo a este juego le doy un 9 a 5, rayando en la perfección, insisto, 35 puntos, fueron 7 touchdowns, ahora no se requirió al señor Jake Moody, 7 touchdowns, 5 touchdowns, pero 5 de 5, 35 puntos, perfecto. Vámonos con la defensa, que la frontal, pues bueno, por ahí no le contaron la captura a Bosa, la contaron como tacleada, una captura nada más de Jabón Hargrave, se nos dificultan estos corebacks de triple opción, nos hizo mucho daño el señor Joshua Dobbs, que se llevó 48 yardas por tierra, en general nos corrieron 105 yardas, el primer equipo que nos corre más de 100 yardas esta temporada, si quitamos a Joshua Dobbs, que es el que nos hizo mucho daño por tierra y dejamos exclusivamente a los corredores, en realidad a 105 quítenle 48, fueron 57 yardas, el cuerpo de corredores lo que le hizo por tierra a los Niners, lo demás pues fueron ya jugadas disruptivas de Joshua Dobbs, pero pues al final nos corrieron más de 100 yardas, que por eso los cardenales están apuntando como una de las mejores ofensivas terrestres, entonces ahí sí la frontal, pues bueno, no pudo hacer tanto, Steve Wilks decidió estar cargando la mayor parte del tiempo con 4, no quiso cargar mucho porque sabe que si se nos pela uno de estos corebacks, pues se nos puede ir hasta la anotación, creo que es un poco conservador, no vamos a pretender saber más que el señor Steve Wilks, la verdad, seamos honestos, pero me hubiera gustado a mí un poco más de agresividad en ese sentido, pero la frontal pues digamos que lo hizo bien, no me gustó que nos corrieran para más de 100 yardas, en esta ocasión le voy a poner un 8 a la frontal de los Niners, el cuerpo de linebackers igual, no aparecieron tanto, Drew Greenlow, bueno al menos Drew Greenlow ya no se volvió loco, ya no hizo una burrada, estuvo bien, Fred Warner también por ahí en todos lados, Oren Burks de repente participa, en el cuerpo de linebackers no se notó tanto pero al final hicieron las cosas bien, y a los linebackers también les pongo un 8, el perímetro es el que sí me quedó a deber otra vez, nos hicieron mucho daño, San Francisco luego se de muchas zonas cortas, digo al final ya fue trash time y se inflaron los números y por eso terminaron con 265 yardas por aire, Marquise Brown fue el mejor receptor, 7 recepciones, 96 yardas de Marquise Brown, entonces pues bueno, más o menos, siempre hay un receptor ha sido la constante en todos los juegos, hay un receptor que siempre termina destacando y esta vez no fue la excepción, Marquise Brown se lleva 96 yardas y Michael Wilson dos touchdowns, entonces sí por aire sí nos hicieron daño y al perímetro le pongo un 7, en general a la defensiva yo creo que termina con un 7 y medio, 8, no pasa, pasa bien pero hubiéramos querido ver una mejor actuación de los 49ers a la defensiva y me parece que todo nace con la estrategia que decidió utilizar Steve Wilks, insisto yo sería más de estos corebacks novatos correlones, pues ir por ellos, ir por ellos, ir por ellos, estarles disparando, volverlos locos y tal vez hubiera venido algún error, pero bueno, se saca el partido, solamente se permiten 16 puntos, insisto que contra un rival divisional que no es tan débil como pensábamos me parece que está bien, 35-16, buen resultado, equipos especiales, pues bueno, por ahí un errorcito de Murray otra vez, la saca ahí fuera en un kickoff y empiezan desde la 40 a los cardenales, entonces ese negrito en el arroz y aparte pues que no intentó ningún gol de campo, pues me parece que también se van con un 8 los equipos especiales, pero bueno, actuación al final buena en general de los Niners, yo creo que se van con un 8-5 de calificación general, pero se gana 35-16, insisto creo que a veces nos ponemos un poco quisquillosos, ya quisiéramos hace 5 años que hubiéramos tenido estos resultados y estaríamos muy felices, se están logrando, se está haciendo bien y me parece, como lo dije ayer, que San Francisco está levantando la mano como el mandón no solamente de la división, que parece ser la división más dura en este momento de la NFL, ya veremos a Seattle jugar hoy, pero me parece que se están pintando como el mejor equipo de la conferencia incluso, los vaqueros sí le ganan a los patriotas, unos patriotas que pues no mostraron nada, pero ya se cayeron contra Arizona precisamente, a Philadelphia le costó mucho trabajo sacarle el juego a Washington, que les decían el Pablo Damus, parecen que son su horma de sus zapatos los Washington Football Team, que podrían volver a ser los Redskins, no sé si se está hablando de eso, pero bueno, es otro tema. La cosa es que yo veo a San Francisco como el más fuerte, vamos a salir de dudas este domingo, son los vaqueros de Dallas, nos traen muchas ganas, quieren revancha, les tienen sed de venganza, pero para los Niners es seguir marcando hegemonía en ese sentido en la conferencia, en la NFL, seguir dando golpes en la mesa y demostrando que la meta este año es Super Bowl, ¿no? Pero bueno señores, hasta aquí el podcast, les agradezco mucho su atención, ya gracias por estar aquí, denle manita arriba, comenten, ya saben que me gusta leer sus comentarios, me gusta ver lo que ponen, aprendo mucho de ustedes, me cuestiono también cosas cuando me ponen ahí sus opiniones y eso me encanta mucho, además a mí me ayuda mucho eso, que le den like y que comenten por favor, síganme en las redes sociales que ahí están apareciendo en la pantalla, vuélvanse miembros dorados, participen en los sorteos, usen sus insignias, usen los emoticonos y también anda el botoncito de gracias en todos mis vídeos, hay los que también quieran seguir apoyando al canal y pues bueno, nos vemos el jueves, canal 49 y salimos volando el viernes a San Francisco, California a cumplir el sueño de mi vida, entonces ando muy feliz, ando muy feliz por muchas razones, principalmente porque los Niners van 4-0, vamos muy bien y voy a ir a conocer la tierra de los dioses señores, me despido, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!